8 de la mañana con 42 minutos. Ayer se recordaba el día de la niñez, el 12 de abril, donde se han realizado agasajos justamente a los más pequeñitos. Y nuestro medio de comunicación también ha realizado un agasajo justamente para poder darles obsequios, regalitos y que puedan pasar una tarde diferente. Pero además de ello, Proleche ha estado realizando lo que es la distribución de estos productos lácteos. Pues tenemos toda la información y los detalles a continuación junto a Vidal Coria. Él es el director ejecutivo de Proleche Bolivia, que nos está acompañando en esta oportunidad. ¿Cómo está? Muy buenos días, Lorena Bandín los saluda. Estamos en vivo para todo el territorio nacional para conocer acerca de esta importante actividad y esta distribución de leche la pasada jornada. Buenos días, Lorena. A través de este medio, saludar a todos nuestros hermanos a nivel nacional. Efectivamente, el día de ayer hemos estado en una actividad conjunta. Entre diferentes entidades agasajando a los niños y niñas por su día, justamente 12 de abril. Como todos sabemos, recordamos el día de la niña y el niño del Estado Plurinacional de Bolivia. Y en ese marco, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a través de ProBolivia, hemos realizado trabajos conjuntos con el Canal 7. Agradecemos mucho por esta cobertura que nos han brindado. Hemos realizado una actividad con más de 600 niños en la Ciudad de La Paz, en el Cine Monje Campero. Nosotros, obviamente, un ánimo siempre de asegurar la alimentación saludable para nuestras niñas y niños. Hemos dispuesto productos lácteos en el marco de la Ley 204, que establece como uno de sus objetivos promocionar, promover el consumo de productos lácteos y mejor si son en estos sectores tan importantes de la población como son las niñas y niños. Pero también hemos estado realizando actividades conjuntas con la Vicepresidencia, de la misma manera distribuyendo productos lácteos a los niños. En este caso, niños con autismo, un poco más de 300 niños se han juntado ahí. Hemos estado también visitando el norte de Potosí a los municipios de Chuquita y Chayanta, comunidades donde también los niños se merecen tener este espacio donde nosotros podamos compartir con ellos los productos lácteos. Y qué mejor de nuestra empresa nacional. Director, aproximadamente cuántos son los productos, en qué cantidad estaríamos hablando, que ha sido distribuida en cada uno de estos eventos realizados la pasada jornada. Mira, en esta visita que hemos realizado a diferentes regiones, hemos llegado un poco más de 1.200 niños, distribuyendo productos que consistían en leche fluida, yogur y otros productos. En realidad es un canastón que sea un pequeño paquete, vamos a decirlo, que se ha entregado a cada uno de los niños y con seguridad estos niños lo han compartido con la familia. Estamos nosotros convencidos de que qué mejor festejar con nuestros niños, niñas, compartiendo estos productos lácteos, que por cierto, en nuestro país hay que seguir promoviendo el consumo de los productos lácteos. Somos uno de los países donde menos se consume el producto lácteo. Y en ese sentido, desde el gobierno central estamos trabajando arduamente.